A las 5 y 3 estamos de vuelta en 90 matinal y les contamos de un padre y su hija que se llevaron el susto de sus vidas al quedar atrapados en un juego mecánico a más de 20 metros de altura en China. Los bomberos actuaron rápidamente para evitar una tragedia. Por varias horas el terror se apoderó de este parque de diversiones en Anui, China. Un padre y su hija habían quedado atrapados a más de 20 metros de altura en el juego de las sillas voladoras. Una falla mecánica hizo que el juego se detuviera dejando a sus dos únicos ocupantes suspendidos por varias horas. Los bomberos llegaron hasta el lugar y con la ayuda de una grúa subieron hasta alcanzar a las personas. Tras colocarles cinturones y cascos por su seguridad pudieron descender lentamente. El parque de diversiones fue cerrado por seguridad de sus visitantes y las autoridades han anunciado una inspección completa al lugar. Cinco con cinco minutos y cambiamos de tema. Una mujer en completo estado de ebriedad agredió e insultó a policías que intervinieron en el vehículo en el que iba como copiloto. Incluso en la comisaría no dejó de remeter contra las autoridades. Fue necesario ejercer la fuerza para controlar a esta mujer que quedó completamente alterada luego que interviniera en el vehículo en el que iba como copiloto. Estamos de vuelta en 90 Matinal y les contamos de un padre y su hija que se llevaron el susto de sus vidas al quedar atrapados en un juego mecánico a más de 20 metros de altura en China. Los bomberos actuaron rápidamente para evitar una tragedia. Por varias horas, el terror se apoderó de este parque de diversiones en Anui, China. Un padre y su hija habían quedado atrapados a más de 20 metros de altura en el juego de las sillas voladoras. Una falla mecánica hizo que el juego se detuviera dejando a sus dos únicos ocupantes suspendidos por varias horas. Los bomberos llegaron hasta el lugar y con la ayuda de una grúa subieron hasta alcanzar a las personas. Tras colocarles cinturones y cascos por su seguridad, pudieron descender lentamente. El parque de diversiones fue cerrado por seguridad de sus visitantes y las autoridades han anunciado una inspección completa al lugar. Cinco con cinco minutos y cambiamos de tema. Una mujer en completo estado de ebriedad agredió e insultó a policías que intervenieron en el vehículo en el que iba como copiloto. Incluso en la comisaría no dejó de remeter contra las autoridades. ¡Gracias! ¡Gracias!